Lejos de nuestra civilización, Aydon llega a un mundo subterráneo donde su música es la luz de muchos y la tentación al final de otros. Sexy Robótica no es una mujer en particular, sino todas aquellas que se enferran a sus fantasías, logrando su libertad vía una catarsis corporal. Su único fin es debilitar a todo ser. Telefonados. Lex. Robin, Robin. ¡Ay, no! Controlando la galaxia. La supernova. Que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Revuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Es una diosa que camina. Sobre lo que ella es un botín. Sería pecado no adorarla. On your knees. Que en su lengua medicina. Éxtasis. Que en su ministra al mesada. Es una diosa que no pisa. Y un polvo mágico que hechiza. Venísemos a Colombia, pues. Ponga un cigarro que da risa. Y una pastilla de la eriza. Mírala. Que bien se ve esa cinturita. Que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Revuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala. 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 Yo que me muero por tocarla. Que bien se ve esa cinturita. Que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Revuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla Mirala Es una maquina de sexo Que lo hace como loca Que borracha regala besos Inunda en boca Baby yo quiero uno de esos Con sabor a chocolate Que deja loco en el proceso Sin importar que me regate Como se juega con el pelo A lo misclar y rol Invitándote a tocarla Do you really want some? Chequea como coge el vuelo Y va subiéndose la falda Usa un perfume que hipnotiza Oh man Y un polvo mágico que hechiza Finísimo a Colombia pues Fuma un cigarro que da risa Straight from Washington La pastilla que le riza Europea Que bien se ve esa cinturita Dena que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mirala Sexy robótica 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 Gracias.